Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el poderoso billete mexicano que ha ganado un premio internacional. En el evento The High Security Print fueron reconocidos billetes de Asia, Europa, Medio Oriente, África y América Latina. El nuevo billete mexicano de 20 pesos emitido por el Bicentenario de la Independencia Nacional ganó el premio como el mejor conmemorativo de América Latina. El Banco de México dio a conocer que esta pieza de polímero que comenzó a circular en el mes de septiembre pasado y que trae la imagen de la entrada del ejército trigarante, obtuvo el reconocimiento High Security Print como el mejor billete nuevo conmemorativo de la región latinoamericana. Cada año el evento High Security Print reconoce con premios regionales a los mejores billetes y documentos de identidad en Asia y América Latina en tres categorías. El mejor nuevo billete, la mejor serie de billetes y el mejor nuevo billete conmemorativo. También premia el mejor nuevo pasaporte, la mejor nueva tarjeta de identidad nacional y la tarjeta nueva de identificación o documento de viaje. En esta ocasión México ganó por el billete conmemorativo de 20 pesos de la nueva familia G con los colores predominantes verde y rojo. En el anverso se presenta la consumación del proceso histórico de la independencia de México. Trae como motivo histórico un fragmento de la obra artística referenciada con la cédula solemne y pacífica entrada del ejército de las tres garantías a la Ciudad de México el día 27 de septiembre del memorable año de 1821. En esta obra forma parte de la colección del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, localizada en la Ciudad de México, a su izquierda ondea la bandera del ejército de las tres garantías y a la derecha la bandera de México. Al reverso se presenta el ecosistema de los manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera en la reserva de la atmósfera Xi'an Khan en el estado de Quintana Roo, Patrimonio de la Humanidad. ¿Pero qué es lo que el jurado toma en cuenta para designar al ganador? Para que un país obtenga el premio regional de billetes del año, los jueces reconocen los logros sobresalientes en el diseño, la sofisticación técnica y la seguridad de un billete o serie de billetes, siendo el criterio de evaluación clave que los billetes exitosos deben combinar el arte visual y los altos niveles de sofisticación técnica y de seguridad, con un énfasis considerable en reflejar el patrimonio cultural del país, emisor del billete, la pertinencia del diseño general y el simbolismo para el país emisor. Actualmente circulan 688 millones de billetes de 20 pesos de color azul con la imagen de Benito Juárez en el anverso. Del nuevo billete se imprimirán 300 millones de piezas entre el año 2021 y 2022. Pero hace unos meses, el director de emisión del Banco de México, Alejandro Alegre Raviela, confirmó que el billete que conmemora los 200 años de la consumación de la independencia, será el último que se fabrique de esta denominación. La descontinuación del billete significa que esa denominación será cubierta en el futuro sólo con monedas. Esto quiere decir que estos dos billetes con valor de 20 pesos que actualmente circulan en México serán los últimos que veremos, ya que las monedas tomarán su lugar. Actualmente existen aplicaciones del celular para interactuar con los billetes mexicanos y sí que es muy sorprendente. Descarga la app Billetes MX y descubre el detalle de los billetes mexicanos de una forma didáctica e interactiva. Conoce los elementos de seguridad de la nueva familia de billetes, como la denominación multicolor, el hilo dinámico, la marca de agua y los relieves sensibles al tacto. Descubre detalles artísticos en el anverso y reverso y la fluorescencia que emite el billete bajo la luz negra. Observa los componentes de realidad aumentada. Nueva app Billetes MX, una nueva y divertida forma de conocer tus billetes. Hace unos meses, el Banco de México abrió al público un gran museo para que conozcan de cerca la historia de la moneda en México. Veamos. En el Museo Banco de México exhibimos las piezas más representativas de nuestra colección numismática y también están disponibles para su consulta en línea. El Banco de México resguarda una de las más importantes colecciones numismáticas de América Latina, no solo por su volumen, sino por su calidad y rareza de algunas de sus piezas. Actualmente, la colección cuenta con más de 118 mil piezas entre monedas, billetes, especímenes, medallas y piezas varias, tanto mexicanas como extranjeras, y abarca un periodo de más de 2.500 años. La colección nació en 1929 a partir de la donación de un importante acervo de moneda virreinal del numismático e historiador don Manuel Romero de Terreros, y en el transcurso del tiempo se ha incrementado sustancialmente mediante donaciones, intercambio con bancos centrales y adquisiciones en el mercado. El acervo de billetes nacional incluye las primeras piezas de papel moneda de México, los billetes de los primeros bancos emisores, la muy heterogénea emisión de la Revolución Mexicana, así como los diferentes ejemplares emitidos por el Banco de México. A su vez, el acervo de moneda nacional se integra por medios de cambio prehispánicos documentados, la moneda virreinal, las primeras acuñaciones del México independiente, las del primer y segundo imperio, las de la república, las de la Revolución Mexicana, así como la nutrida amonedación contemporánea. Además, cuenta con las famosas monedas mexicanas que circularon en otras partes del mundo, las cuales fueron reselladas y contramarcadas y constituyen un testimonio de las primeras monedas de uso global. Finalmente, también incluye monedas regionales y de lugar, como son las fichas de hacienda utilizadas para el pago de la jornada de los trabajadores. Por su parte, las piezas extranjeras documentaban desde el dinero, mercancía hasta las acuñaciones y emisiones contemporáneas. Por último, en este espacio se exhiben diversos materiales didácticos en torno al dinero, su historia y sus funciones, así como a la fundación, historia y funciones del Banco de México. A lo largo de la historia, las sociedades utilizaron como dinero diversos objetos, ya sea piedras, materias primas, objetos ornamentales o metales preciosos. En ello, era fundamental el consenso social en torno al objeto específico a usar como dinero y la confianza en su amplia aceptación como medio de pago capaz de resguardar valor. Con el paso del tiempo, las formas del dinero fueron cambiando y adaptándose a las mejores soluciones para la sociedad. La historia del dinero migra de formas con valor intrínseco, cuya oferta era impredecible e inestable y cuyas variaciones afectaban el intercambio y la actividad económica, hacia formas de dinero inmaterial, cuyo valor depende de la confianza en las estrategias que sigan sus emisores. Así, gradualmente, las tareas de emisión y circulación se asignaron a los bancos centrales y se fue consolidando el dinero fiduciario, que eventualmente se desligó por completo de los metales preciosos. En estas circunstancias, corresponde al banco central generar confianza de que las reglas que siga para emitir y colocar dinero entre el público cumplirán con eficacia sus compromisos con la sociedad en beneficio de ésta. Para que el dinero cumpla su función en la economía, es indispensable que la sociedad tenga la confianza de que será un medio de pago de aceptación plena, que conservará su valor y poder adquisitivo a lo largo del tiempo y que será ampliamente utilizada como referencia de valor. Para finalizar, los invito a todos a que puedan honrarnos con su visita, conozcan y recorran y hagan suyo, ésta, que es su casa, el Banco de México, su banco central. ¡Gracias!